No matases a nadie en el ultimo se murieron por la zona o que? Se murio, el ultimo se murio por la zona wey Aplique un roma Squad toxico ya luchando al rom Va, pa donde? pa donde? Plaza o la carcel? La casa, la casa, la casa Plaza, plaza, a la izquierda Ok, vamos a la naveza Parade La naveza, casa Parade La casa, la casa, la casa, la casa Uy, hay un vato Que dijiste caga No, 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 give me the guns, bullets Oh, me Ya, I didn't pick them up, ya, I was like I didn't pick up the bullets I didn't pick up the bullets VK Ya, you had a reward Oh, it's on trail out, no Oh, it's on trail out, no Estabas solo o que, junior? Si, arriba Si, arriba O, voy pa ahí abajo Uff Uff Caí cungacho, caí cungacho Caí cungacho Al tiro Riggs Al tiro Riggs Paranoia Oye, Pablo, acompáñame a las casas de esta roca, wey Nooo, Lovkin se queda dentro de la casa No, ya, ya llegué, ya llegué Ah, ok Vayan con confianza Si encuentran una armadura, me dicen que no traigo Ya caí un nivel 1 Ya caí un nivel 1 Ya caí un nivel 1 Ya no buscando pistola, pistola de calibre 45 Macha Lo He perdido, me pongo este trapo Ya están cayendo, ya están cayendo Vamos para allá, polo Ya voy de regreso yo también Oh, acá hay una Vapor Si ahí lo necesita En la pared Eh, aquí hay una Madocs, güey. Aquí hay una corda ahí. Se gana por él. Tengo un sensor. Ese es yo, soy yo, soy yo. Soy yo. Ya está esto. ¿Qué diablos? No hay nadie. No, güey. Eh, van a empezar a venir, Simón. Y van a empezar a caer ahí a la playa, güey. Tengo este barricade. Ah, 269. Hay un grupo de tres. No pongas el barricade aún. 269. Fantástico, güeyes. Están como en las rocas. Están en las piedras. ¿En las ruinas? Están en el techo. 261 en el techo. ¿Todo bien? ¿En las ruinas o qué? Sí. Ya se movió por abajo. Ah, ya, ya lo veo. Allá están, güey. Están muy lejos todavía, güey. ¿Y para qué gastar balas? Yo tengo la OLA, güey. Pero no tengo mira. Eh, ahí les va un trauma. Al que lo quiera. Uh, uh, uh. Gracias. Ya. Junior, Junior. Mira. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Relaja aquí. Ahí está. Aquí estoy contigo. Ahí está abajo. Aquí hay un vato ya. Hay un vato aquí ya, eh. Están las casillas están. En las grises o en las verdes. Por ahí. Íralo. Ya, ya, ya no lo alcancé a... Oh, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Pobre vada. Ya cayó uno, ya cayó uno. Ya cayó uno. Cayó Junior. Sí. Si quieren vayan a lotear, güey. Pinche zombies, güey. No van a caer. Ah, en las casas, en las casas de atrás hay unos vatos. Están entrando. Ok. Ok, ahí voy. Entraron a la amarilla. Cuidado. Vi una sombra aquí, eh, güey. Tengo un sensor, nada más digo. Ya va a ser el momento, güey, porque... Ya van a empezar. A lo mejor andan en el pecho, güey. Sí, ya. Eh, pues ya ponlo barricada, Erick. Ya ponlo, güey. Ya ponlo barricada. Y el sensor, güey, chingue su madre. Crap. 308. 308. Hay dos chicos. Tres chicos. Hay tres. Hay uno dentro, hay uno dentro. Hay uno dentro? Ya lo mataron, ya lo mataron. Maté a uno. Oh. Pues es el cleanup. Sí. Sí. Vivo, hay uno. Hay uno aquí, por aquí. Está afuera, güey. Ah, no, está en techo. Es otro está en techo, güey. Ah. Ahí, pónganse, Dios. Al tiro. Es que se va a armar la remambarama, bien bonito. Dale, hijo de tu puta madre. Te voy a coser los balazos. Mira. Hay un vato, sí, también ahí en la casa de enfrente. Hay otro vato en el techo, eh. Al tiro. Un vato acaba de entrar. Primer piso. Sí. Ahí, bullets. Aquí tiene bala, 5, 5, 6. Ahí en la zona, perros. Sí. Tenemos que mover. Sí. Hay uno en el techo, eh. Al tiro con el del techo. No, güey. No mames, cabrón. Qué? Te va a sacar. Me sacó el juego, güey. Ah. ¿Y tus cosas? Estoy ahí en la ventana, güey. Arriba. No. 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 Ya, allí en el frente, me hacía. ¿Dónde, Pablo? No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. No, no. estáis ahorita hay alguien que está en el sitio de aquí por encima 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 me he desegre he's below you no? no i need heal i'm not shooting at anyone oh oooh ohm from the back no mommy with a pistol dude oh die and 14 seconds survive survive I'm dead too chain that's good die he got respawn unless he just changes calmado paulo, calmado no 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 that much 10 seconds, 9 seconds hacia la puerta, hacia la puerta dude no 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 tampoco they're going to put a barricade or something alright, aw yes we're in hey let's land aw crap, paulo de la zona dude ay land over here oh my god i need my gun to the right eric to the right to the right, where? hay gente aquí no wey son dos edick ah i'm down we're down we were separated big time pinche de tu ahora wey porque le agregas porque squaddox sepulosa si ya se wey no se ni con cuantas kills me quede wey cuantos como con 3, 4 no? vamos a ver vamos a ver yo voy a matar 3 creo, 4 nomas creo que maté 3 y 4 down 3 kills, 4 down 2 kills 3 kills 3 kills 3 kills 3 kills no la que esta toda equipada mamona wey es la speedfire wey no no mamen wey es un puto demonio wey quien es el bueno? yo? no? no What's useless magic? What's useless magic? I'm watching some dude play FIFA doing a lot of like, tricks and it's all useless. They're not taking the balls from him, but he's doing like, 10 tricks and no one's even near him. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que poner una barricada aquí wey, que no vengan vatos ¿Dónde? ¿Dónde? Hay que poner una ¿Tú traes una? Ponla aquí directo Hay tres entradas aquí Aquí, aquí, aquí irá Ok Como que a lo mejor pueden entrar wey, hay que poner otra Acá, a ver ahorita si encuentro una ¿No hay nadie arriba? Yo traigo alambres ¿Tres alambres? Sí ¿Vos dónde los pones wey? Aquí no Ah, porque pueden entrar por aquí wey, también Ya, ya se los puse aquí ¿Quién está disparando wey? Yo, ya están bajando Oh, shit Al tiro, oh Están dos acá wey Uh, me dieron, me dieron, me dieron No, hijo de su puta madre Ahí está, te gano, ahí está, te gano No, me dieron No, me dieron Get down, me dieron Me está luchando, me dieron Me está luchando, me dieron Bueno, te voy a caer ahí, 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 te voy a caer atrás de ellos Sí, aquí caen atrás de ellos Pero arriba, atrás de ellos Atrás de ellos Atrás de ellos Check your back Oh, y cayeron otros de esos aquí mismo equipo ¿Qué? ¿Motra qué esperar yo? Yo también wey Ya voy Vamos con el tejano ¿Estás arriba? Sí, pero le estáis esperando a mí No se me pudo, güey Ahí voy, Erick, había uno a tu derecha Escofeta-chan, b***hs ¿Tienes a los, Jinger? Sí, yo tengo Lootenlos, lootenlos No, hombre, no tenemos nada Necesito la salud, güey No, güey Necesito para health Era, Erick, acá un trauma, güey Estoy disparando Eh, güey, necesito 9 milímetros, güey Tienes 5, 5, 6, que yo ya tomo balas No, no tengo, güey Uh, 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 aquí conmigo No Te bajaste, va, güey No, aquí arriba, ahí Ahí, ahí es mi cuerpo Ya, entraron por la puerta otra vez Por atrás Aaaaah, no Tore con una madera, güey, que hijos de su p***a No, güey No, güey Todos. We're all fast. Los mensos del Barcelona subieron a... Bienvenido a Lacassette. Bienvenido a qué? Sí. Lacassette. Oh. ¿A quién? ¿A Griezmann o qué? No, a Lacassette. Oh. Who's that? Es un delantero del Arsena. Oh, Lacassette. They said they want to get him? No. They already got him. Because they put a pic... They accidentally put a picture. Like saying... Welcome to Barcelona, Lacassette. Oh. The announcement. Ok. ¿Dónde vamos? La casa. A la casa. Straight down. Straight down. Straight down. Ah. Trunca toda la vuelta. Ah. Ah. No seas mamón, güey. No caí en el techo, eh. Dispare, dispare, dispare. Maté a alguien en el techo. 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 Sí. El que estaba enfrente... Abajo sí, ese murió. No. Yo maté... Ahí está ahí. Ya maté el que maté. Ok. I have a PK, ehm... No me traigo muchas, güey. No me traigo muchas, güey. No me traigo muchas, güey. Yo también traigo unas competas nomadas, güey. ¿Estamos adentro? No. No tengo nada más cuarenta balas. No, güey. No, güey. En el primer piso de un matto, eh. El primer piso, si, si Estaba peleando contra alguien por afuera Por ahí tiene que estar Mate a alguien afuera, yo mate a alguien por afuera Aquí, 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 aquí ¡Oh! ¡No! ¡Electus! ¡Oh! No, wey, estaba chingándome otro, wey Estaba otro puto de aquí ¿Cómo entró el otro, wey? ¿Cómo entró el de Paulo? El mío Por las ventanas Por las ventanas puedes Las de arriba Las de arriba Ahí está, está difícil, pero sí puedo ¡Dammit! Mate a tres en corto ¿De dónde? ¿Cuándo me está? Ah, el uno O sea, Junior le dijo, wey, le dijo ¡Junior, Junior! ¡Que hay uno conmigo! Y nada más se voltea y se va corriendo No, yo ya iba corriendo cuando tú estabas ¡Junior, Junior, Junior! Nunca dijiste nada, wey ¿Y lo dijiste? ¿Que hay uno? Pues yo ya no sabía ni qué pedo, wey Eh, siempre que vamos a hacer cuando vengan, wey No sé, wey Ya metieron otro A ver qué pedo Buenas promesas tú, wey ¿Qué, wey? Pues de qué vamos a ir, vamos a ir, wey A ver qué pedo A ver qué se hace, ¿no? Lo fue ¿Y ahora? ¿Dónde? Sigamos a la... Al muelle, al muelle, al muelle Güey, el muelle tiene un putazo de entradas en esa casa, güey No, pero no, no, vamos a entrar a la casa, güey, vamos a entrar a... Nos quedamos abajo en el piso, güey Estoy en la casa Ahorita se ve que no somos nosotros No, güey, es imposible eso Ya puse un sensador, tiene su mano Ya puse un sensador, tiene su mano Quiero un blindaje Ya no vienen, no vienen, no vienen Por atrás ¡Uh! Enfrente, por enfrente ¡Oh! ¡Oh! Uno está muerto Mate a otro Mate a otro Ok ¿Si lo bajaste, Polo? Sí, ya la mate, ya la mate Por ahí Por ahí Por ahí un level 2, güey, por si lo quieren Por ahí un level 2, güey, por si lo quieren No mames, no se murió ese hijo de puta Ya No mames, me dejó con 10 de vida el culero ese No mames, me dejó con 10 de vida el culero ese Dile, dile, ahí voy, ahí voy Ah, tú Oh, aquí estamos a matar, dude Entra un maul, pa' golo, güey ¿Estamos matando? Si Ahí va mi trauma Eh, al tiro porque mate un vato, güey, y luego van a regresar Ya casi no van a caer, güey, porque la zona los va a arrojar hacia el punto, eh Ah, sí, no estamos nada cerca Ya terminan de lutear Ey, los vamos por toda la orilla, güey Eric, Paulo So I hear someone No, ya no hay nada, güey Hay alguien por aquí No escucho Adentro Era yo, güey No, 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 no Vale más Por ahí veo un vato Se acaba de bajar, güey Por atrás, por atrás Era Esto no sabe con quién se le Por atrás, por atrás, por atrás Tiene el O2 armor Ahí hay un level 2, eh Al tiro porque Hay unos del otro lado Hay unos del otro lado ¿Dónde? Estaban cruzando a este pedo, eh ¿Quién fue? ¿Quién fue eso? Yo fui, fui yo Ok, ok Ahí van todos acá, eh ¿Dónde? Me estondeo Corta los días aquí a los hijos De su pinche madre Mira, ahí está Tejano Excelente Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro Te lo vi, está ahí arriba Hombre Apenas estaba looteando Quería mis pistolas ¿Quién se mató, Pablo? ¿Por dónde? I'm going to mark it It was in the alley Por aquí No, I see your body I saw your body die I just don't see the guy I'm judging No, 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 no No vi Creo que fue el que El que estaba como arribilla El que vio a Reclos Acá arriba Yeah Vamos ¿Tienes más gente, Junior? Eran batos que iban cayendo, pero no Ok Aquí hay chingos de cosas que quieren lootear, güey Yo necesito 7, 6, 2 Yo necesito, ya Yeah Puta madre no hay Aquí seguro, va a ver, Raza, Erectus, al tiro Estoy aquí, güey Eh, por atrás, metanme por atrás Ya me mataron, ching ¿Quién, quién, quién, Eric? There's two people, two people I killed them, I killed them ¿A los dos? Nada, es a uno, yo no vi a otra Oh, ahí estaba Ahí estaba No lo había visto, yo No, pero fue Olimpíase, güey Excelente Mis cosas no estaban afuera, ¿verdad? Chingo Sí, están afuera Sí Ve, güey, güey, ve por ellas Aquí te damos vida Tengo, tengo mucha vida, milagrosamente ¿Qué es esto? No Si ven una Rayport o algo así Dígame, porque tengo muchas balas, 5, 5, 6 Ah, no, es mentira Si necesitan balas, chica Sí, yo también traigo muchas, 5, 5, 6 Yo traigo también, güey 5, 7, 6, 2, 5, 5, 6 También Ve, Eric ¿Qué ocupas, güey? ¿Qué ocupas? Ya, aquí lo voy a dar 7, 6, 2 Esta no fue, Eric Aquí, a la ventana Ya, 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 ya Digo, es que ya hay que meternos allá, güey ¿A cuál, güey? Oh, va a cerrar Eh, güey, tenemos que cruzar Cruzar, la celda, güey Vamos a cruzar por Sí, güey Aquí, derecho, güey Uy, se va a poner bueno este pedo, güey Aquí ya, 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 ya han llegado porque hay una caja abierta, eh Afirma Outlander, perros Agárralo ahorita para escondernos con madres Vámonos Vámonos Fasmag aquí si alguien lo necesita ¿Qué están dando acá abajo, último circulo? Ahí están en el techo, en el techo, polo No vi, no vi Ya se metió, ya se metió Culo Arriba, arriba, arriba 137 south, 137 south All the way to the top Uy, les están dando Yo, yo les vi, yo les vi Ah, bueno, bueno Eric, yo no vi a ese We need to go, we need to get on top of this No, no, no No sé si hay alguien, no, no Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Hasta arriba, 126, hasta arriba Sí, está, ahí está, ahí está Oh, ey, ahí está, ahí está Aquí afuera, también se están agarrando, güey 151 Acá conmigo, conmigo, conmigo Hay tres, ayuden Oh, están abajo Ahí está, polo Hay otro, hay otro, hay otro Son tres, son tres Maté dos, falta uno Esa era el primer piso, eh Sí Ya, ya ha caído ese grupo Ah, no, no ha caído Oh, me están dando, me están dando Acuérdeme que tengo humo Si necesitamos 140 Ahí está, baja Hay vatos en la torre del guardia, güey No, hay muchos, este, 130 Se están agarrando Se están agarrando Oh, 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 oh No sé dónde, no sé dónde How am I using this? Tengo medkits No, güey Aquí está uno, aquí está uno Muy bien al Junior Muy bien al Junior Ah, quedan seis Somos cuatro contra dos No tengo idea dónde están No tengo idea dónde están Aquí tengo uno Muerto No, 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 conmigo, conmigo Sí ¡Sí! Huevo cabrones No supone ni de dónde el vato No supone ni de dónde el vato F you F you erectus Te tenemos de perra, Pablo, ahí Tengo más kills que tú, güey Pobre Roma jalando, güey, nosotros ganando, perro Y se la mandes, que le va a dar coraje, güey No, va a decir eso en la cuenta, porque es esa cagada de... De Alcatraz Güey, buena partida, güey 5 de kills, güey No sé con cuántos me fui yo, güey 7, fueron 20 kills en total Ya nada más los dos Buena... Ah, es que Paola habla de agresivo, güey, desde ayer, güey Desde ayer, que dijo, no me puedo hacer de chingue su madre Oye, güey, nos tuvimos que mover hasta el otro lado, güey Ya sé, empezamos a cruzar toda la banda y luego meternos, güey La banda norteña, los carros del año ¿Acaso el squad tóxico podrá ir por dos wins seguidas? Date cuenta en el próximo capítulo de Alcatraz Es que va... Estaba... Ella fue bastante rápida Y no tenía armadura güey Si no me... si no... tuviera armadura, ese va... no me hubiera matado ¿Otra vez docks? No, no, hay que cambiarle. Si cambiemos al mismo lugar nos vamos a morir. Plaza, güey. Ahorita cuando salimos. Si, por una vez. Si, si la llegamos, si la llegamos. Si. Creo que hasta más fácil llegamos. Si, porque no tenemos que... Tejando ya abajo. Hombre, ese vato feo. Ah, no. Ah, güey, se me abrió el paracaídas de pedo, güey. Digo, Pablo, ya va entrando un vato, va entrando un pato por el segundo piso, güey. Si, ya entraron, ya entraron. No pudo entrar el pendejo, güey. No hay nadie, güey. No, no pudo entrar. Estamos en sur, güey. No hay nadie, no hay nadie. ¿Dónde van? No habían nadie. Ah, ¿eran ustedes o qué? No, el vato intentó, güey, pero no pudo, güey. Ahí están, ahí están, ahí están. Por afuera. No, esos son zombies. Ah, son zombies. Ah. Zombies cagos. No, no hay nadie. Pero ahorita voy a ir al cine, güey. A la una. Ya me tengo que arreglar. ¿Hasta dónde? Al... al cine. Ahí está, ahora sí hay uno, ahora sí hay uno. Voy a ver la de John Wick. Oh, ya, vamos. Nos vamos a ir a la de Pikachu. Ya lo mataron. No puedo agarrar nada yo, o que? No Eh Junior, mi pistola Ahhhh ¿Qué haces de mi pistola, Junior? North East, North East Junior, mi pistola ¿Te fuisteis con mi pistola? Espérate Agarra otra, WI, mientras Go inside, go inside, go inside Ahhhh ¿Qué le pasó, Antony? Eh, hay un vato colpino, güey ¿Lo sacaron otra vez, o qué? Si, me marcó una roda en la siguiente aplicación, güey, comprobando estado del error, pinche mugredo Aquí hay un vato, aquí hay un vato Le dio una corda y granadas Pablo, ¿cuál era tu pistola, güey? No, ya, ya, déjala, tengo operator No se, no creo Si, si acá hasta arriba, güey Si, acá hasta arriba, güey No, ¿qué? Eh, ¿hay un vato en el techo, eh? O en el primer piso ¡Puntado! 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 Sí, no sé lo que estaba haciendo pero estaba como... ¡Eh! ¡Tengo que ir a la misma! ¡Hey, Linton! ¡5-5-6! ¡5-5-6! No... ¡Nope! Oh, we gotta move, we gotta move Yo me hice todos los... ...attachments No tengo balas, este... 5mm No me traigo Let's go to the right, no? To the docks? Yeah Oh no, bad idea? Nothing No, I think they are... ...they are going, so... Put some perks, if you have perks Engineer, that doesn't serve us here I'm going to put an Outlander Oof Good silence Oh crap, man Yeah, it's going by fast Ooooooh Dang Ooooooh What was that, Tejano? Nooo They are going to the right Yeah, they are going to the right Come Where? I'm up Oh, well, they don't see me They are on there somewhere They are following that building Yeah, to your left They are in that building I threw a grenade I threw a grenade up there I threw a grenade Yeah You good? You good, Junior? Yeah So, you're still alive, right? Yeah Eric Eric You don't have armor? Nah, now I do Level 1 Oh, I hear people running near me I'm running No, no, no Behind me Look where I'm at Orange But here there are people Here, here Here, here Here The The There- Aquí había un vato en la caja Hay un Maddox Operator They're by you Junior, they're by you It's the Maddox Operator Hey, there's a Maddox Operator over here Ya me mataron They're there, it's all full squad Hey Junior, baja conmigo Baja conmigo Aquí tengo un Maddox Operator Oh, second floor, second floor Oh crap Yeah, it's a full squad De cuatro Baja conmigo, aquí hay muchas cosas That's where they are No They're around there They're in front of you Like in the front of that house They're gonna see you right now They're going inside already I went to a roof Oh shoot, Paolo, where's the stuff at? In the box Found one There's more guys There's more guys Oh, I see the other guy already Where, 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 where In the box What is the box, Paolo? Here's the 295 I'm in the box Like, I'm standing up above the box Dead man Oh, I see you now Okay, it was outside Hey, there's a guy to your left Behind you guys Behind you guys To the right over here Here, 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 here You're on there There's one Where I am There's one I don't know where I don't know where There's one Hey, there's a guy in that hole On the, on the, on the building You were in On the third floor Here's one Special Juan Oh No way Oh Oh way, I'm away, oh way I gotta go Oh 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 Oh